¡Hola amigos de Youtube! Hoy en Cocina con David vamos a preparar marmitaco de atún rojo. Ingredientes que vamos a necesitar. 1.5 kg de atún rojo, 4 patatas, 3 ajos, 2 cebollas, 2 pimientos verdes, carne de pimiento choricero, whisky, agua y sal. 1.5 kg de ajo picado en aceite. Añadimos la cebolla y el pimiento verde picado, salamos y pochamos. Mientras se pocha haremos el fumet, que lo haremos con las espinas y puntas del atún, nunca con las pieles ni la cabeza ya que amargan. Iremos añadiendo cacitos de caldo a la verdura, para que vaya adquiriendo el sabor a pescado. Cuando esté bien pochado e hecho crema, añadimos un chorrito generoso de whisky. Y dejamos que se sabore bien. Añadimos 2 cucharadas de carne de pimiento choricero y mezclamos. Cascamos las patatas. Las añadimos a la verdura y cubrimos con el fumet. Cocinamos hasta que queden blandas. Mientras se cocina, cortaremos el atún en cubos. Cuando estén blandas, añadimos el atún y retiramos del fuego. Mezcamos bien el atún con las patatas. Con el calor de la cazuela, se terminará de cocinar. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.